Ok, ok, so, my dear students, this is the learning experience number five, and the activity number three, the last one, la última actividad, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la última actividad, como les digo, es como que si fuese la evaluación de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque ustedes van a demostrar lo que han aprendido, ¿ok? Entonces, hoy día estamos finalizando esta experiencia de aprendizaje, así es que, bien, espero mucha responsabilidad de su parte con el envío de evidencias y también bastante tensión en lo que tenemos que hacer, ¿ok? So, let's get started, and it says, activity number three, do it yourself, siempre las actividades do it yourself son las más importantes, ¿ok? Bien, so, before we do, or we start with our challenge, let's do this first activity that we have, it's just to remember, to review a little bit about a paragraph, ¿no? Because our challenge, our general challenge is to write two paragraphs describing a festivity, ¿ok? So, what is a paragraph, ¿no? Que era un párrafo, it's a group of sentences, es un grupo de oraciones, pero it has three parts, ¿no? Tiene tres partes, ¿ok? This is not, a ver acá, eso está incorrecto, bien. It says, choose the correct topic sentence for the paragraph, ¿no? What I told you, lo que yo les había dicho, un topic sentence, es una oración que como que de alguna manera general te explica lo que es, o... Te explica, ¿no? Lo que va, de lo que se trata el párrafo, ¿ok? Entonces, es como que tú lees esa oración y automáticamente te das cuenta, ok, ya sé de qué va a hablar este párrafo, ¿no? Something like that. So, let's read, vamos a leer las dos partes que están acá en el párrafo para poder deducir cuál sería el topic sentence correcto, ¿no? So, it says, there are parades and dances. People celebrate on the streets and they eat traditional local food. All in all, it is a great celebration. So, it seems, no sé, como que pareciera que están describiendo una, una festividad, no lo sé, porque dice que hay pasacalles y bailes, la gente celebra en las calles, comen comidas tradicionales, ¿no? Es una gran celebración, ¿no? Ok, bien. So, here we have the options. Acá tenemos las opciones. Letter A, people love to eat traditional food. Ok, that's A, people love to eat traditional food. Letter B, the anniversary of Tacna is my favorite festival. The anniversary of Tacna is my favorite festival. And letter C, my favorite dance is marinera. Yes, my favorite dance is marinera. Yeah, ok. So, my dear students, tell me, which do you think is the most accurate one? A ver, ¿cuál será la que mejor encaja? A, B or C? B. B. Oh, yes. The anniversary of Tacna is my favorite festival, ¿no? Entonces, si tú dices eso, ah, ya, va a hablar del aniversario de Tacna, ok. Ok, me imagino que en la, por ejemplo, en los supporting sentences van a dar detalles, ¿no? De cómo se celebra, algo así, ¿no? Ok, excelente. So, let there be that. Ya ustedes lo escriben acá, ok, acá. Where it belongs. Very good. Thank you. Muy bien. Next, here, my dear students, we start. Ya, iniciamos. Y esto era, ¿no? Lo que se nos presentó en la primera actividad, the challenge, ¿no? El reto. And it says, en el Perú, sorry, el Perú es un país de gran diversidad cultural. Existen diversas festividades en las diferentes comunidades del país. Por ejemplo, la fiesta de la Candelaria, el Interraimi, los carnavales, la fiesta de San Juan, entre otras. Sin embargo, no todos conocen estas festividades que tenemos en el Perú. Your challenge. Here we have a challenge, ¿no? Acá tenemos el reto, ya nosotros lo hemos conocido, simplemente estamos volviéndolo a leer para, bueno, para refrescar nuestra mente, ¿ok? So, it says, describir una festividad de tu comunidad en dos párrafos en inglés. So, that is what we have to do. Ahora, we have to start, ¿no? Tenemos que iniciar step by step, así por pasitos, para ir como que organizando nuestras ideas y luego podamos hacer nuestros párrafos, ¿no? Hacer un texto con dos párrafos, ¿no? Ok, de preferencia, miren, en la primera actividad nosotros habíamos visto, si no me equivoco, dos párrafos, creo, dos textos, perdón. Y cada uno tenía dos párrafos y también describían, describían dos festividades. Podemos guiarnos de esas, de esos ejemplos para poder hacer nuestras actividades. Igual acabamos de hacer por pasos, pero de preferencia les sugiero que, por ejemplo, en el primer párrafo describan lo que es la festividad. Y en el segundo párrafo describan lo que las personas suelen hacer o cómo es que las personas celebran, ¿no? Esa festividad, ¿no? Qué actividades, qué acciones realizan, ¿ok? So, that is what we have to do. Bien, step number two. Tenemos pasos, ya no tenemos opciones únicamente que tú tienes que elegir una festividad. Entonces, acá nos dice, decide on the festival that you want to describe, ¿ok? Entonces, tú tienes que elegir una festividad que desees describir, ¿ok? Yo imagino que a estas alturas ustedes ya tienen su festividad elegida porque durante estas clases les he venido diciendo, chicos, vayan pensando en una festividad que desean describir. Bien, so that is what we have to do. Bien, number one. What festival do you want to describe? Ok, here, basically, you have to write the festivity that you are going to describe. Mejor dicho el título, ¿no? ¿Qué festividad vas a describir? Do you have, guys, any, a ver, do you, I think you have already, you already have the, in your mind, ¿no? Me imagino que algo tienen en sus mentes ahorita, ¿no? For example, I would like to, I would like to choose any festivity to take as an example, ¿no? Tomarlo como un ejemplo, a ver de cuál saben ustedes. Let's take, a ver, de acá, vamos a tomar una de acá. Hmm, I don't know much, but maybe San Juan, yes. Let's take San Juan, for example. San Juan. Ok. Uh-oh. No olviden, oh my God. Chicos, no olviden que cuando nosotros evaluamos un texto, ¿no? Evaluamos varios criterios, ¿no? Por ejemplo, tenemos en cuenta la coherencia, la cohesión, los signos de puntuación, por ahí, escribir, ¿no? Las mayúsculas, por ejemplo, como en el castellano, ¿no? Los nombres propios, con mayúscula, los títulos, al inicio de un párrafo, después de un punto. For example, we have to take into account those things. We also have some expressions that we have to take into consideration, ¿no? También tenemos algunas expresiones, el uso del presente simple, por ejemplo, lo que habíamos visto en el recuadrito de evaluación al inicio, ¿no? De self-assess, ahí nos indica lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Así es que todo eso, ¿no? La gramática, el vocabulario, hay que tener en cuenta de escribir bien, ¿ya? Bien, so, San Juan, festivity, for example, ¿ya? Yeah, let's see. So, imagine that this is what I'm going to describe, ¿no? Un ejemplo. What is special about it? A ver, ¿qué es algo especial, chicos? ¿Saben ustedes de la celebración de San Juan, por ejemplo? ¿Qué de especial tiene? A ver, tell me you. What is something special that they celebrate? A ver, ¿qué es algo especial que celebran acá en esta fiesta? ¿Tienen alguna idea, chicos, chicas? Do you? Do you? Do you? ¿Celebran algún santo o algo parecido? Uh-huh, ok. Ya, bien. ¿Celebran a qué santo? A San Juan. Uh-huh. Ya. Ya, yes. De hecho, celebren a San Juan Bautista, ¿no? Ok. Como que tenemos que tener más, así como que, información de la festividad que vamos a, vamos a, vamos a escribir, ¿no? Imaginamos, acá estamos haciendo únicamente un ejemplo. They celebrate, uh, San Juan. And, for example, and do many activities. Y hace muchas actividades, ¿no? Por ejemplo, se celebran a San Juan y, bueno, pues, hace muchas actividades, ok? Here. Number three. What activities make it special? ¿Qué actividades hacen que esta fiesta sea especial? Por ejemplo, do you have any, any information about this festivity? For example, se realizan bastantes danzas. Ah, yes. Muy bien. For example, I would say, people dance, ¿no? People dance. Uh, what else? People dance. Uh, they, what else? they wear traditional clothes no, usan ropas tradicionales I think they cook they cook typical dishes typical dishes dishes, ¿no? preparan comidas tradicionales for example they eat San Juan they eat Juanes sorry, Juanes no San Juanes ok they eat Juanes ok so those are some activities they do and I think they do more more activities for example there are parades hay pasacalles colorful parades something like that ok well yeah then what sentence can summarize acá es summarize no summarizes this is not correct what sentence can summarize the festival una oración que ustedes crean que resume al festival a ver ¿qué oración sería? something that could be like your your opinion maybe, ¿no? quizá tu opinión or maybe your something that could summarize algo que resuma a ver este festival just an example I would say for example it is I'm sorry it's or it's or it is a beautiful festivity es una festividad hermosa for example no I like it me encanta I love it whatever people likes it la gente le encanta I don't know yes something like that many ideas you can have ok my dear students so once you have your general ideas your your key words or key I say key sentences entonces una vez que tengan sus oraciones claves que les van a les van a guiar para redactar su paragraph ok let's get started we have here the step number two and it says paragraph one párrafo uno so here we have to start writing our sentences yes the topic sentence the supporting sentences and the concluding sentence that is the way we are going to elaborate our paragraph ok so here we have before we start with our paragraph here we have the useful phrases ¿no? tenemos frases útiles for example people celebrate it in April in May in June in September October whatever ok puedo poner el mes por ejemplo también utilizar most people la mayoría de gente son people algunas personas every year todos los años por ejemplo ok y por ejemplo puedo utilizar algunas frases de opinión ¿no? por ejemplo it's amazing ¿no? apreciación ¿no? it's amazing es asombroso it's beautiful hermoso it's interesting ¿no? algo interesante ok bien bien so we can use those expressions ¿ya? bien topic a ver a topic sentence if for example I'm going to describe the San Juan festival what could be a topic a ver una oración como que resuma todo incluso puedo utilizar las descripciones que están arriba esas oraciones algunas pueden servirme ¿no? bueno de hecho puedo detallarlas más pero ya están ahí de manera general which one ¿cuál de estas sería a topic sentence for example ¿any idea? San Juan festivity mhm actually San Juan festivity would be the title sería el título de la festividad ¿no? pero un topic sentence tiene que darme un poquito más más información for example por ejemplo esta esta podría ser ¿no? miren en vez de decir they yo diría la gente ¿no? people por ejemplo acá puedo hacer un cambio people celebrate San Juan and do many activities ¿no? por ejemplo ahí la gente celebra el San Juan y hace muchas actividades for example I could use it like this podría utilizarlo de esa manera y podría ponerlo acá y ¿no les parece a ustedes que leyendo esta actividad como que les da así como que o sea como que sienten que ya ya saben de lo que van a hablar como que ya les vienen muchas ideas de qué pueden decir en su párrafo sí es más fácil ya sure so por ejemplo ahora vamos a describir acá dice supporting sentences estas oraciones estas oraciones de acá me van a ayudar ¿a qué? a detallar ¿no? lo que es por ejemplo la fiesta de San Juan por ejemplo I would say puedo tomar una de estas oraciones ¿no? la oración que tenemos acá ok people celebrate it in the month ¿no? el mes a ver ¿en qué mes es celebrado chicos? when do people celebrate San Juan en junio ajá ajá muy bien people celebrate San Juan ¿qué es San Juan o it nada más para resumir ¿no? San Juan in can you spell the month pueden deletrear el mes chicos how do you spell the month J what else U N I that I yes June yeah thank you people celebrate it in June ya tengo ya ya lo celebra en junio ok what do they celebrate ¿qué celebran? a ver cuando cuando ellos celebran por ejemplo de San Juan festivity ¿qué es lo que celebran? a ver ¿qué se celebra? so something like that I have to describe ¿no? tengo que describir por ejemplo recomiendo que en este párrafo describan lo que se celebra ¿no? so I would like you to help me describing it now actually as far as I know it's like people go to the rivers ¿no? la gente va a los ríos and and they they take a shower for example it's like they purify themselves ¿no? es como que se purifican they purify their souls ¿no? purifican sus almas por ejemplo something like that ¿no? so you have to describe tienes que describir la festividad que vas a que vas a hablar de esa manera ¿no? por ejemplo acá ok and for example I don't know when they celebrate ¿dónde lo celebran? ¿en dónde lo celebran? also ¿no? where they celebrate it and what is it about ¿no? de qué se trata porque toda festividad como que tiene un propósito ¿no? por qué se celebra ok so that is the main thing ¿no? so once you describe your festivity una vez que hayas descrito tu festividad you have to write here a concluding sentence una oración de cierre pero que tenga que ver con lo que has descrito en este párrafo ¿no? for example si tú acá has hablado de qué festividad has descrito la festividad so here in this sentence what would you write qué escribirías acá como concluding sentence ¿any idea? so for example you can use something like this ¿no? podrías utilizar acá no it's amazing it's beautiful it's interesting it's so awesome ¿no? something ¿no? something like that it's a beautiful festival for example ¿no? y arriba hemos puesto it's a beautiful festivity ¿no? ¿no? yeah second fourth cuarto cuarto paso paragraph number two como son dos párrafos entonces iniciamos el párrafo dos y dice about the activities people do in the festival o celebration ¿no? entonces tienes que acá describir hablar en este párrafo de las actividades que las personas hacen en este festival en este festival so it says write your topic sentence lo mismo seguimos los mismos pasos write your topic sentence at least two supporting sentences dice como un mínimo ¿no? dos oraciones de apoyo ¿no? dos oraciones de detalle and a concluding sentence ¿no? para este párrafo so chicos chicas como nosotros por ejemplo en este párrafo vamos a hablar de las actividades específicamente que las personas hacen entonces ¿qué podríamos escribir como un topic sentence? como les decía ustedes pueden tomar como ejemplo los párrafos que vimos en la primera actividad y cuando iban a escribir por ejemplo las actividades que realizan las personas ponían algo así ¿no? si ustedes decían lo ponen así o en todo caso cambien ¿no? su oración de manera que vayan que inicien ¿no? people por ejemplo people celebrate it porque ya no vamos a decir san juan a cada momento podemos cambiar por pronombre personal it ¿no? people celebrate it in different ways ¿ok? la gente lo celebra de diferentes maneras ok ok y ahora en estas oraciones de acá voy a describir como las personas celebran por ejemplo la fiesta de San Juan ¿no? I would say most people por ejemplo most people recuerden que tenemos que utilizar esta expresión most people y la tenemos acá arriba ¿no? la mayoría de las personas most people y son people algunas personas por ejemplo most people what what do most people do? ¿qué hacen la mayoría de las personas a ver en el festival de San Juan chicos ¿tienen alguna idea? o let's invent inventemos si no sabemos o let's guess adivinemos ok ¿vale la baila? yes most people go out for dancing ajá for dancing what else? como they participate por ejemplo ¿participan en qué? ¿en distintas actividades? in different activities yes in different activities ok ya podemos poner en diferentes actividades sí pero algo más específico por ejemplo they participate in the parades en pasacalles ajá in the parades ¿no? participan en las paradas o las pasacalles sorry in the parades coma they wear for example they wear colorful ¿no? typical typical um clothes ropas ¿no? ¿qué más? por ejemplo chicos acá no me va a aparecer el texto bajo así es que sigo escribiendo nomás por ejemplo I would say they son people algunas personas por ejemplo son people porque tengo que escribir algunas personas también son people for example what do they do prepare I don't know prepare uh oh prepare delicious foods delicious dishes ya let's say ¿no? platos platos deliciosos I don't know many things ¿no? muchas cositas for example they go to the rivers van a los ríos they take a shower se bañan I don't know something like that ¿no? so I have to specify tengo que especificar lo que dije acá que la gente celebra de diferentes maneras ¿no? lo celebra de diferentes maneras entonces acá tengo que detallar todo eso ¿no? so I have to write many sentences puedo escribir como mínimo dos oraciones porque una oración no puede ser un supporting sentence ¿ok? entonces además it's a paragraph no es un párrafo bien and finally a concluding sentence ¿ok? una oración de conclusión sin el primer párrafo por ejemplo yo escribí una opinión de cómo es esta festividad acá podría escribir por ejemplo algo de no sé lo que quizá que me gusta ¿no? esta esta festividad o que me divierte o que la gente se divierte ¿no? so I would say for example people love it and enjoy a lot por ejemplo ¿no? this is an example ¿no? la gente la gente lo ama y se divierte mucho por ejemplo this would be like a like a closure ¿no? como que un cierre so my dear students that is it eso es todo pero conste no me van a enviar el archivo tal cual así ¿no? ok este es párrafo 1 this is paragraph number 2 y ya está no, 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 no incluso ustedes desean pueden utilizar así una estructura como esta no quiere decir que van a hacerme acá dentro de esto pero por ejemplo pueden iniciar con eso ¿no? my favorite festival all festivals are great dice todos los festivales son grandiosos but my favorite festival in my community is dice pero mi festival favorito y mi comunidad es y acá ustedes escribirían pues ¿no? lo que escribieron acá al inicio que vendría a ser el title ¿no? el título acá San Juan festivity chicos no quiero decir que todos me van a describir sobre San Juan esto es un ejemplo cada uno de ustedes se supone que ya tiene pensado lo que va a describir ¿no? por ejemplo yo en mi caso imagínense que elegí esta festividad pondría San Juan festivity y si elijo por ejemplo otro candelaria por y no no la fiesta de la candelaria por ejemplo candelaria fiesta no sé la fiesta de la candelaria por ejemplo o the carnivals ¿no? los carnavales por ejemplo what is I don't know the holy week la semana santa hoy me dice señor de los milagros according to you ¿ya? de acuerdo a ustedes lo que les guste o lo que les haya llamado la atención no lo sé ¿ok? bien entonces here paragraph number one ¿no? primer párrafo describen acá todo and here the picture la imagen ¿no? the same picture and paragraph so you are creative students ustedes son bien creativos yo sé que lo van a hacer muy bonito pero esto solamente es una estructura así como que de sugerencia ¿no? no quiere decir que acá me van a escribir el párrafo y ya me lo envían así ¿no? porque no van a poder chicos van a poder acá me van a escribir una línea o bueno sí lo pueden hacer de alguna manera pero no es como que me van a enviar esto nada más es que hay estudiantes que hacen eso me envían este primer recuadrito el segundo recuadrito ya no 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 se supone que un texto tiene que ir todo junto ¿no? un texto con sus dos párrafos tiene que ir ahí bien específico ¿ok? ya y acá tienen una frase final ¿no? 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 ven y participen en esta celebración es como una invitación ¿sí? so my dear students that is what we have to do ¿sí? and what I told you ¿no? lo que les había dicho al inicio en la primera actividad se nos presentó este mismo recuadrito y ahora se nos vuelve a presentar en la primera actividad se nos presentó como que para nosotros tener un conocimiento de ¿cuánto conocimiento? o sea un conocimiento ¿cuánto yo conozco? ¿no? ¿cuánto sé sobre este tema? si soy capaz de realizar ciertas actividades y ahora es para yo verificar cuánto he aprendido ¿no? bien entonces acá dice vale escribir un párrafo adapto este para describir una festividad representativa de mi comunidad organizo mis ideas para describir una festividad representativa de mi comunidad y las actividades que realicen las personas como parte de esta celebración y acá venían lo que tenemos que tener en cuenta uso el presente simple las frases se brujía most people son people los meses del año los adjetivos para describir la festividad representativa de mi comunidad ¿no? y también si soy capaz de auto evaluarme una vez que yo haya finalizado mi actividad y siempre nos nos piden compartir y por acá tenemos una pequeña evaluación sobre la actividad que se ha hecho el día de hoy ¿no? dice puedo escribir párrafos simples en inglés siguiendo un modelo puedo escribir oraciones simples describiendo un evento en inglés ¿ok? so that is what we have to do my dear students ¿no? es lo que tenemos que hacer esta semana es la actividad más importante por lo tanto no nos olvidemos de enviarlo ¿ok? no nos olvidemos de enviarlo